Me gusta que eres Me gusta que seas así como eres Me gusta que quieras lo prohibido Me gusta que nunca me detienes Y sin restricciones yo me he servido Esto es el trabajo del destino Encontrarte a ti fue incorregible Nosotros nacimos incompatible Porque también quieres lo que yo quiero Hay llamas en mi piel Cada vez que respiras las enciendes Cada vez que me tientas me convences Y no fue coincidencia conocerte Acércate otra vez Y pásame un hielito con tu boca Que venga de un tequila en las rocas Te estoy imaginando ya sin ropa Y es Gerú García, mija Hay llamas en mi piel Cada vez que respiras las enciendes Cada vez que me tientas me convences Y no fue coincidencia conocerte Acércate otra vez Y pásame un hielito con tu boca Que venga de un tequila en las rocas Te estoy imaginando ya sin ropa Te estoy imaginando ya sin ropa Pero también quiero Como puedes encontrar Y es que me pasti